Ofrendita Nicolás Uriostegui y Juan Uriostegui Es cierto, soy más cabrón, qué bonito Toda la que yo he querido Y quizás soledadito Es cabrón, qué bonito, chiquita Yo, 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 yo No preso vos, el sol Pero si me lo he rimpado Nunca me he puesto nervioso Me respetan en los barrios Porque saben que el muchacho es de circo Y no es firme en los negocios He hecho cosas buenas, también cosas malas Aunque tenga mil razones Y eso no estoy orgulloso Yo sé que no todo lo que brilla es oro Y si besas por la lluvia Tienes que aguantar el oro Gustavo, este estado de California Me divierte con un toque de jugo El trago y la arandona Pero no confío ni en mi propia sombra Porque sé que en lo oscuro Hasta ella te abandona ¡Ahora! 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 ¡Ahora!